F2 recuerden, esta es la segunda pelea por Winner Bracket del Round 3, torneo Tekken 7 NGU 2018. King Blue River vs. Unix. Unix AR Unix. ¡Ginero! 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 Finalmente se van los dos con ya Maines, clásicos personajes, Dream River con Jif Kawa, AR Unix con Katarina. Y partimos ya con la primera, el primer F2 de Round 3. Ya, ya está terminando Toñito. Ya está terminando Toñito. Está bastante detenido. Hay harta gente acá participando. El NGU está con todos los grandes títulos de jugos de pelea. Todos los torneos correando al mismo tiempo. Todavía pueden venir, puede venir el público general. La entrada vale solo 3.000 pesos. Aquí pueden poder presenciar todos los torneos de los mejores jugadores de Latinoamérica. Se pone en ventaja de inmediato King Blue River. Bastante agresivo. Unix se está poniendo precavido. Como que se está yendo un poquito para atrás. Lanzo contra Kaito. Recordemos que Unix es una Katerina bastante agresiva. Ahora está bien precavido. Esquivando bastante bien los Rambuggen. Y se va la primera pelotita con King Blue River en este primer match. Ahora entra bastante más agresivo Unix. Con harto Low. Sale de esa presión ahí King Blue River con un mixeo. No fue suficiente. Vamos a ver cómo afrontan la pelea ahora. Entra mixeando King Blue River con Turis. Le interrumpió por Katarina. Contra pared es muy dañina. Low nuevamente. Low nuevamente. Y los Low de Katarina están dándole hartos problemas a King Blue River. Definitivamente ese Rambuggen conecta. Curiosamente esa patada logra hacer punter. Nuevamente los Low entrando a King Blue River. Mete combinación. Hace tradeo de golpe. Y lo gana Katarina. El Rambuggen no entra. Y el Low nuevamente entrando y combinando. Sin fallar la combinación. Contra pared nuevamente. Contra pared. Esa combinación de patadas de Katarina es tremenda. Ponerá mucho mucho daño. Vamos uno a uno. En este match como la presentada FT2. Por Wiener Blacker. Tercer round del torneo Tekken 7 NGU 2018. Toda la gente acá animando. Mirando las peleas. Hay jugadores de todos los países acá participando. Recuerden que este torneo es un torneo CPT. TATCOF Pro Tour. Mañana se juega el torneo de Street Fighter V. El principal. Hoy día estamos con varios torneos SAI. De Tekken 7. De Street Fighter. De Enjastis. De Dragon Ball. Así que. Pueden todavía venir. A disfrutar cualquiera de estos torneos. Compartir con sus jugadores. Y pasarlo bien. Durante la tarde este día sábado. Que está bastante rico y primaveral. Partimos la pelea. Entra poniendo presión muy bien ahí Keyn Blue River. Responde bastante bien Unix. Un Unix que en el primer maestro vimos bastante para atrás. Bastante leyendo y buscando como entender a su contrincante. Ahora se fue un poquito más agresivo. Y está respondiendo mejor Keyn Blue River. Esto respecto al... Al Max. Que acabamos de ver. Counter. Cambio de lado. Combinación con ese neceo fatal. Wall bounce. Contra la pared. Y confirma muy bien Keyn Blue River. Se lleva la primera pelotita de... Esta tercera pelea. Recuerden que esto es FT2. Taterina se va nuevamente. Para adelante. Muy ofensiva. Barry muy bien colocado ahí. Ya que está abusando bastante de los lows. Bien. Muy bien respondido eso. Combinación nuevamente de parte de Jeff Howard. Ahora sí que el low pasó. Casi quiso tirar el golpe ahí con carga. Pero Keyn respondió bastante bien. Con un 1-1-2 que le dio la segunda pelotita de FT2. Ok. Tira eso con Armor. Logra romper la pared. Contra la pared nuevamente. Que buenísimo esta combinación. Que lindo. Agarre. Y muy bien. Y las cosas van... Y las cosas van... Y las cosas van 1-1. En este Winner Racket Round 3 entre Keyn Blue River y ARA Unix Axe. Los jugadores dando muy buena pelea. Mostrando lo mejor de sus personajes. Esa última combinación de la última pelea de Keyn estuvo muy muy buena. Un 1-1. Solo 1. No, pero... Se prende la mano. ¿A ellos? Falta igual. Y vamos ahora... El que se lleva esta se lleva a todos señores. Vamos con la pelea de Keyn Blue River contra ARA Unix. Deep Cowell contra Katarina. Una Katarina que entró ahora bastante agresiva. Contra pared. Hace mucho daño esa combinación. Media barra si se fijan. Es una pura entrada. Es bastante complicado. Vamos a ver si apuesta de nuevo al Lowe. Sale con una combinación bastante bien ahí en Blue River. Poniendo las cosas parejas nuevamente. Rampuque. Armos. El Lowe. Y combinación contra pared. Que diría... Uh, no mató. Yo pensé que iba a matar eso. Yo pensé que eso iba a matar. Uh. Entra con la combinación. Esta combinación debería matarlo. Con Rage. Y... Esta pelotita se la debe llevar AR Unix. Con un Grey bastante bueno. La cosa está bastante entretenida en esta pelea señores. Dos jugadores bastante agresivos. Los personajes que contra pared están haciendo muchísimo daño. Bueno. Se apuesta por... Tirarse hacia abajo. Después de esa corrida. Harta pelea de 1-2. Están tratando de leérselos Lowe. Porque cada vez que entran con Lowe. Están entrando en combinación. Llegando a pared. Y en pared. Ambos... Ambos peleadores están haciendo mucho, mucho daño. Muy bien. Muy bien. Eso entró. Combinación. Está con Max Mou. Muchísimo. Max Mou activado. Le queda una barra 1. Rampuken. Pata high. Pata high. Combinación. No llega a pared. Y responde muy bien ahí Unix. Para hacer la contra. Contra pared. Combinación de las patadas. No conectó. Y se va de vuelta. Contra atacando. King Blue Rivers. Activando la barra. Y llevándose. La primera pelotita para él. En este match. Judith está con Match Point en este momento. Se lleva a esta. Pasa. Canceló muy bien ahí el Rampuken. King Blue Rivers. Uy esos Lowe. Esos Lowe. Están haciendo mucho daño. Mucho daño. Nuevamente Lowe. Cochino. Cochino. Y se lleva. La pelea. Y se lleva. La pelea. Baila. 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 Y se lleva. La pelea. 2-1. Contra King Blue Rivers. Pasa el Luzer Bracker. Para continuar. Dando la pelea. Y vean. Se llega a la final. De este torneo. Tekken 7. En NGU 2018.